La verdad que para nosotros, la comunidad, es importante que nos visite un diputado. Yo calculo que es pocas veces que ha sucedido que un diputado llegue a la localidad de Nueva Plata, dirigirnos a la escuela para hablar con los chicos, que eso es muy importante. Así que, bueno, a seguir, que siempre sea importante que nos visite Abelino, como Pablo, eso es muy importante para la localidad de Nueva Plata. Por empezar, Abelino de muy chiquito, Nueva Plata lo conoce muy bien, así que hablando de temas que tenemos de Nueva Plata, que siempre él me ha dado cuando estaba en la otra área, me ha dado siempre una mano importante. Así que, bueno, para nosotros fue la llegada de Abelino, o sea, recorrer el pueblo es importante, así que ver las viviendas que están haciendo y, bueno, más de esto, que fuimos a la escuela para el asunto de los chicos, que es tan importante lo que se va a hacer con esto de los chicos. La verdad que me sentí realmente satisfecho y orgulloso de poder compartir un minuto con él, o un rato, como quien dice, en la escuela también, porque es la primera vez que en el pueblo de Magdala aparece la figura de un diputado. Te imaginas que para mí, siendo el delegado, yo estoy súpermente orgulloso. Y en la escuela, la verdad que los pibes, la verdad que también satisfecho porque... Vos te imaginás que a ellos me contaban que se les abre un lindo panorama, y a su vez también, por lo que estuvimos conversando, donde ofreció becas para, si Dios quiere, el año que viene, los va a ayudar a nivel pueblo también, que, si Dios quiere, vamos a hacer la tramitación de la personalidad jurídica del club. Así que te imaginas que eso nosotros nunca lo hemos tenido, así que estamos súper, súper agrandados, te puedo decir, de haberlo tenido aquí en el pueblo, ¿no? Gracias.